muy buenas a todos paseantes de youtube que tal como estáis fijaros en qué voz tengo os explico ahora mismo es domingo 4 de octubre a dos días vista de mi cumpleaños y me acabo de levantar ahora domingo a las 12 del mediodía porque ayer mis cuñados se casaron fiestón por todo lo alto y ahora tenemos una comida y entonces me he dicho entre que me despierto y tal me echo una nba y esto es dominación vale en dominación fijaros estoy ahora mismo que es un modo de juego en el que tienes que ir ganando a los equipos entonces va de alguna manera de peor a mejor y me he quedado totalmente encasquillado no sé cómo ni por qué contra los jazz creo que es un bloque compacto porque así como por aquí tendríamos alguna estrella carmelo y brayan y todo esto pues en cuanto les podías llegar a parar a estos pues les podías llegar a ganar pero estos no sé qué tienen que no hay manera de ganar entonces mi equipo mi equipo que dices de ti no está mal el equipo digamos titular no rudy gay lo fiché y tal los demás me han ido saliendo en sobres y tal hay avalanchunas también que me lo dijo valero mi equipo bueno no está mal pero es que claro es que no tengo fondo de armario y en cuanto me falla mi equipo y muchas veces son ya los de mi equipo que me fallan pues es que no hay manera es que pierdo pero de mucho tengo que aprender a jugar pero bueno digo pequeño es mi cumpleaños y he comprado unas moneditas con las cuales vamos a comprar unos paquetes y vamos a hacer un pack opening ahora imaginaos que me sale aquí una matista rollo rock sabes a la primera sabes tú imagínate imagínate con esta voz de cazallero con esta resaca que me llevo que me salga una una matista vale o sea que te cagas o sea pues de momento plata oro plata todo plata ya verá el oro el jugador no será ahí verás tú rey de los euros a mí ya muy bien vale vale hostia dime que no es el jugador hostia tengo un jugador oro tío para empezar no está malo o sea todo platas y el único oro es el jugador la resaca me está dando buena suerte quiénes bueno bueno mira no mira te voy a decir te voy a decir tú que me estás viendo ahora mismo tengo a bujasich de escolta o sea voy a pasar de un 69 un 83 de mar de rosan pues bueno no es el escolta que más me hubiera gustado en plan yo quiero un tío tirador y tal y este es un animal de este de penetración total ya me entendéis pero entre evidentemente pujas y este que además es oro de mar de rosan bien bienvenido sea sabes o sea bienvenido sea oye que el ritmo no pare o sea por mí por mí que continúen creo que puedo haber cuatro más con las moneditas que ya tenía y tal cuatro más a ver dime que tenemos aquí plata 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 oro oro dime que no es el jugador mierda leandro barbosa leandriño barbosa tío tengo a nene hilario bueno pues mira este de suplente sea fiel de otros con este de suplente de 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 rosan sigamos por favor ya tengas cortas ahora me encantaría un pivota hipotentorros sabes un pivota hipotentorros sabes a ver plata 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 y mierda todo mierda todo mierda kyle singler es que vaya mierda de sobre tío me estoy oyendo la voz a mí mismo y me doy miedo cuántos nos faltan podríamos abrir hostia creo que sólo vamos a poder abrir uno más porque no me va a dar creo eh si no me va a dar tío este es el último así chetado eh a ver plata bronce no me jodas tío oro y oro a ver no es el jugador que no sea el jugador que no sea el jugador vamos tengo otro jugador no sé cuál es de los dos me da igual blake griffin, blake griffin, blake griffin, blake griffin, 88 blake griffin dios, dios, hostia chaval que aparatistas a partir de 90 tío usted debe ser de los mejores oros tío blake griffin, blake griffin dios este es un pedazo de animal que pega unos matarros del copón ahora lo que pasa es eso es que luego no tiene una mierda este tío viviente y luego de los lakers no está mal no está mal bueno tengo un equipo de matadores entre de rosan y este y bueno también tengo a rudy gay que tampoco más no se defiende la madre que me trajo al mundo tío blake griffin blake griffin vamos a configurar un poco blake griffin lo pongo aquí evidentemente y luego ya le reparto los minutos a nené y con malanchunas esto tiene otra pinta o sea esto tiene otra pinta pero espérate porque esto no ha acabado o sea tengo seis mil y pico monedas creo que me que me puedo comprar ya que estamos uno de estos así menores si me da justo me da justo que aquí también me va a dar un jugador y si tengo suerte igual me sale otro horete si tengo suerte si no no a ver plata 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 y plata mierda jason kidd entrenador madre mía creo eh luchador y este es el jugador que es jason smith bueno no está mal tío la mar de rosan y después blake griffin dios dios mío tío bueno no sé si que queréis que suba exactamente de la n a porque yo estoy jugando ahí on my own eh a la mía y tal entonces no sé si nos interesa o no si nos interesa y hay más canales que lo hacen no está mal eh para estar de resaca no está mal la madre que me trajo el mundo tío ya de repente chehuaca tolas dos cojones dice que no no solamente dice que no aunque te dice contigo no bicho contigo no bicho